Buenas tardes Hola Elena Qué de caras conocidas César, Mónica, Patricia, Ana, Miril Mari y Miguel también se están conectando por ahí Hola, ¿qué tal? Hola Mari y Mar Raquel, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un montón Pero que se vaya raspada Me he cortado las puntas ¡Hombre, Mari y Mar! Hola Hola Me alegro de veros Igualmente Yo no he traído café Un minuto Yo agua, que ya no son horas de café Ah, bueno, te iba a decir, ve a buscarlo Ah, bueno, tú vienes muchísimo más preparada ¿Qué es eso? Una cervecita Todavía que puedo Tantas horas ya, ¿verdad? Claro Eso es Somos un montón, ¿no? 17 Sí, sí, qué bien Ana, Miril, hacía muchísimo que no coincidíamos Pues sí Hacía mucho que no podía conectarme con vosotros Siempre me coge mal día, pero hoy de momento puedo Bien, bien, bien Yo creo que no te veía desde Santiago Pues a lo mejor Sí Sí, sí Ah, fíjate, pues yo a Santiago no fui, pues Más Más tiempo Pero no se nota de dónde es Ana, ¿no? Apenas No se nota Solo la falta bailar Si tengo la boca cerrada Si no tienes apenas acento, Ana, no Dí que no, que no tienes apenas acento Pues eso te digo, que si tengo la boca cerrada casi no se nota Ahora Ahora, Paloma, ya, bienvenida Paloma en su terraza Hace un calor hoy horroroso, ¿eh? Hace mucho calor 33 grados en Plasencia Sí Bueno, aquí también, no sé los que hace, pero hace muchos Ay, pues es que creo que llevo una hora conectada a esta reunión ¿Eso? Porque estaba en Canarias Nos echabas de menos Estaba toda la C ¿Era eso? Bueno, hay gente por ahí todavía conectando el audio Julia, Pilar No sé si están teniendo problemillas Vamos a ver, esperamos un poquito Que llevan ahí rato intentándose conectar Muy bien, Gemma también viene ahí preparada con el café A ver, os decís que es café, pues café, venimos todos con ello Claro, sí, sí De hecho, estoy en casa de mi madre Y he rebuscado para aquí a ver si hay alguna pasta o alguna galleta o algo No tiene nada Elena, tú llevarás ya unos cuantos hoy, ¿no? Unos cuantos cafetitos Llevo unos cuantos, soy adicta al café Ay, ay, ay Lo bueno es que no te hace efecto Bueno, depende del día Yo ya agüita, ¿eh? No he sido previsora y no he puesto una cerveza a enfriar como Marimar Era lo suyo Esta ya lleva enfriándose varios días Y digo, va a ser la oportunidad Porque si no, ¿cuándo tengo yo tiempo de tomarme una cerveza? Una tostada de estas ricas Pues nunca, pues hoy Pues que tenemos una horita y algo por delante Claro La reunión con los hermanos estaba conectada Luego, ¿cómo manda? ¿Has puesto una cerveza en fría? ¿Qué? ¿Has puesto una cerveza en fría? No, pero yo no sé, ¿eh? Si levantarme lo que se conecta a todo el mundo Y la pongo ahí un poco Es que me gustan muy frías Una cerveza en fría es lo mejor para un catarro Claro que sí Ni calditos ni nada, cervezas Pero por la tarde Bueno, yo creo que ya vamos estando muchos, ¿eh? Veo por aquí ya 10 personas Sí Oye, no, bueno, si queréis esperamos un poco acá ya paridad ¿Paridad de qué? ¿De cervezas? De hombre, de hombre No dais cuenta que solo tenemos a dos Bueno, pero dos que hablan bastante Yo me voy a silenciar ya Preferimos la calidad A la cantidad Hola Hola Cristina Yo creo que ya no hay gente intentándose conectar Yo creo que ya conectados estamos todos Hay gente por ahí sin cama, dará Sin nada O con micro cerrado Pero si queréis vamos comenzando Y la gente se va incorporando Pues les vamos dando paso ¿Os parece? Vale, sí A ver, la idea de hoy Me encanta porque hay muchas caras conocidas La idea de hoy un poco es la de sentarnos a tomar un café Y cada uno es libre Pones la cerveza, el agua, lo que queramos Pero la idea es que nos sentemos a hablar Sin un guión Sin un gran ponente que nos dé una clase magistral de nada Simplemente vamos a hablar de lo que sabemos Que es de nuestros hermanos De nuestras entidades De nuestras inquietudes De lo que de verdad nosotros Y nadie más Entonces yo creo que la idea un poco Podríamos estar presentándonos Porque yo a algunos sitios conozco Luego tengo por ahí alguna cara que me baila Y que de hecho no le ponía ni ese nombre Pero por presentarnos Ver de dónde somos Y luego ya pues todo va surgiendo Porque al final ya os digo Que estamos un poco Cristina y yo Para irnos dando paso Para ir hablando Un poco de moderadoras Pero en un rol pues eso Muy secundario Y la idea es que hablemos todos Entonces con total libertad Que nos sintamos cómodos Y que resolvamos todas las dudas que tengamos Y si surge alguna duda Y no somos capaces de resolverla en el grupo Pues ya preguntaremos Al que nos tenga que responder ¿Vale? Entonces si queréis Ya que he tomado la palabra Os parece pues yo soy Raquel Yo creo que muchos me conocéis Soy de Salamanca De Asprodes Y hasta hace nada Era una de las profesionales de la entidad Y hace cuatro años Me marché de la entidad Y me quede como socia Entonces yo siempre me presento Como amiga ¿Vale? Entonces pues Ese es mi rol hoy aquí El de amiga Que no es poco Claro, es otro rol más Sí Bueno pues yo soy Cristina Y soy de Valladolid Y soy hermana De una persona Con discapacidad De mi hermana Elena Que está en Viana En un centro de Asprona De la Fundación Personas de Valladolid Y bueno pues nada Pues estoy aquí encantada De estar con todos vosotros Y ver que Que nos preocupa Y que nos ocupa Un poco a cada uno A quien quiera contar Así que nada Que se vaya presentando Alguien más A ver Yo soy Toñi De Placias De la Asociación Placias de Placencia Tengo una hermana Con discapacidad Y bueno pues Pertenezco Al grupo de hermanos De mi asociación Desde hace Un par de años Y llevo aquí En la red Desde Desde el encuentro De Salamanca Desde el inicio Vamos De la red Desde el inicio De la red Pero no de los grupos De hermanos Exacto Muy bien Gracias Toñi Yo soy María del Mar El otro que aparece ahí Que es José Miguel Es mi marido Pero no está aquí Está trabajando Porque sale a las 8 Y cuando puede Viene Y cuando no puede Pues no viene Y yo soy hermana De José Carlos Que está en un centro De Asprona Aquí en Valladolid No sé si lo he dicho No lo he dicho Pero siempre también Puntualizo Que soy de Salamanca Los dos Los tres Mi hermano Mi marido Y yo Los tres Somos de Salamanca Y pervivimos aquí En Valladolid Y voy y vengo En esto de los hermanos Voy y vengo Según la vida Me manda para otro Pues cuando puedo estoy Cuando no puedo Pues me da rabia Pero bueno Si puedo Pues estoy Ya sé que lo sabéis Y os lo agradezco Ya sabemos Marimar Además Claro Siempre estás Otra cosa es que Que puedas participar Más o menos Pero estar estás Sois de verdad La pera Y sin culpabilidades Es que cuando se puede Se está Y cuando no se puede Pues Pues nos da rabia Como dices Porque nos lo perdemos Claro Claro es que a Marimar No le gusta perderse Ni una Que es muy activa Ahora lo de la sangre De Salamanca Ya lo entiendo yo Claro Claro Por eso es tan activa Muy bien Pues No lo sé No sé qué orden Cada uno Tenemos un orden Así que Otra persona Que se presente Hola Yo soy Gema Hola Gema Soy la hija Soy la hija De Toñi Ah De Extremadura Y yo soy Sobrina De una persona Con discapacidad Intelectual Y también Trabajadora De la asociación Plasia Y pertenezco Al grupo De hermanos De Plasia Porque mi madre Ya sabe Tiene que tirar Cualquiera No, bueno Y nada Y aquí estamos También Que cuando podemos Nos conectamos Y cuando no Pues no Porque con el trabajo Y la casa Los niños Etcétera Etcétera Es lo que hay Pero bueno Encantada de veros A muchos que os vi en Santiago Y a otros Los vi el sábado Que sí, Néstor Y nada Encantada de volver A veros a todos Bienvenida Gracias Gema Pues otra persona Por ahí Almudena Estás en verde Estás en verde Venga Venga pues voy yo ¿Me oís? Sí, sí Ah, vale Yo soy Almudena Y por aquí está Mi hermana Patricia También Y somos hermanas De una persona Con discapacidad Que es Laura Sánchez Que está en el centro De las fuentes En Madrid Que es de Apropor Normalmente no nos conectamos Pero bueno Vamos a ver si ahora Retomamos un poquito Y nos empezamos a conectar Si el trabajo Y todo el diario Podemos Pues encantadas Estaremos de hacer Y de estar aquí Ok, bien Pues claro Perfecto Bienvenida a Almudena Y lo importante es eso Es los momentos En los que podamos El ir apareciendo Para no desconectarnos Y bueno Como verás En ningún momento Te vas a sentir Ni nueva Ni Madre mía He perdido el hilo Por lo que hice Marimar Pues cuando puedo Me conecto Y cuando no Pero siempre Cuando vuelves Pues verás Que el ritmo Sigue parecido Habremos avanzado Habremos cambiado Pero coges el hilo rápido Sí, es como un grupo Como un grupo de amigos Que puedes Haber una época Que no les ves Y luego Vuelves Y es como que nada Hubiera pasado Es como de ¿Qué estábamos hablando ayer? Pues ya está Exacto Genial Gracias Y a Patricia Transmícle lo mismo A tu hermana Sí, por aquí está No, si se la ve Y sois clavadas No hace falta buscar En los cuadraditos Estos que aparecen aquí Ya sé Quienes son las dos hermanas Qué curioso Bueno Muchas gracias A todos Bueno Pues detrás de Almudena Tiene que ir Paloma Es la otra de Madrid Que soy yo Entonces Muy madrileñas Claro Del foro Pues yo soy Paloma Soy hermana de Miguel Que es una persona Con discapacidad Y Pertenezco a Fanias En Madrid Ya está Perfecto Yo tengo por ahí Claro Es que mi orden Es diferente Yo en mi orden Araba Elena Me llamo Vale Yo no quería todavía hablar Porque parece que siempre Soy la primera Que me lanzo Es que tengo Es que soy muy impulsiva Y digo Quería dejar primero Que hablaros de más Y luego ya me presentaba Tú no te cortes Elena No, no Pero es de vez en cuando Tengo que frenarme Y parar Y escucha Bueno, pues yo soy Elena Mellado Muchos de vosotros Sí que nos conocemos Otros un tanto Soy hermana De tres personas Con discapacidad intelectual De Miguel De David Y de María Venimos aquí en Valladolid Están en distintos servicios También de Asprona Valladolid De Fundación Personas Y bueno Pues también son las personas Que intento estar Y me molesta Cuando no puedo estar Pero bueno A veces no abarca uno tanto Pero vamos Aquí estamos Para compartir Y para Y lo que hablamos Para tomarnos un café Y compartir nuestras inquietudes Además Elena Si tú siempre eres De las que estás Sí Lo intento Está Y además aportando Siempre muchísimo Me hago notar Me gusta hacerme notar Se me nota, ¿no? No iba por ahí Estás sumando Ya, ya Pues de una que casi no habla A mí el siguiente que me sale Que casi no habla Es César Ah Bueno, yo como Como dice Raquel Soy una persona muy tímida No me gusta hablar No mucho Bueno, yo me llamo César Soy de Valencia Soy el Asteri De la Red de Hermanos Porque estoy solo Aquí en Relevante Y Todos contigo Nunca solo Ya lo sé Ya lo sé Lo que es que aquí en Relevante Ya he hecho de menos Más gente Pero bueno No pasa nada Intentaré que algún día Haya más gente Implicada Soy hermano de Alberto La pregunta es el pequeño Que es hermano Yo del medio Y bueno En mi familia Siempre hemos intentado Ir por delante El ejemplo ha sido Mi madre Que ha sido Bueno, como todas las madres Una madre con la G Y pertenezco a la entidad Francisco Esteve Aquí en Valencia Hay un grupo de hermanos estable El único grupo de hermanos estable De la Nura Valenciana Del año 2008 Y bueno Eso me ha servido Pues para Para mejorar Como hermano Y para tener una perspectiva Diferente Una visión crítica De la comunidad Crítica No en el sentido De criticar En el más sentido Sino que En el sentido De mejorar La calidad de vida De los hermanos Y pertenecer a Red de Hermanos Me ha servido a mí También para Tener otro tipo de visión Y más Para crecer Literalmente Y ya está Y como no me gusta hablar Ya me cae Genial Nuestro astérico Hola Bruno Está la hora de la piscina Qué suerte Qué grande está Pues yo En mi orden Ahora Vía Ana De Amibir También De que Uno que casi no habla Otra que tampoco Casi habla Bueno Pues yo Soy Ana Soy de De Terrer Tengo una hermana Que va Al centro de Amibir Que está en Calatayú Y Y una hija Que también va Al mismo centro Están las dos ahora Ya en el centro de día En Amibir Y bueno Pues estoy en la red Pues prácticamente Desde el principio También Y en el grupo De hermanos De la asociación Pues desde Desde hace muchos años Ya que empezamos A movernos Como grupo Vamos He estado desde siempre Pero como en el grupo De hermanos Pues desde que empezamos Con el grupo De hermanos Ya no me acuerdo Desde qué año Pero bueno Desde el 2005 Por ahí ¿Cómo se llama Tu hija Ana? Mi hija se llama María José Y mi hermana Mariluz Mi hija Hola Hola María José Acaba de llegar ahora Y Mariluz Se ha ido ya Para su habitación Porque ella Ya ha merendado Y ya se ha ido A cambiarse de ropa Que han venido De centro Tendrá otras cosas Que hacer Claro Pues nada Eso Pues yo En mi orden Uy se me ha cambiado El orden No sé por qué Bueno Ahora me aparece Julia Hola Buenas tardes No sé He tenido problemas Para conectarme Con el ordenador Que la pantalla Más grande Ellos vería mejor Como no he podido Me he conectado Por el móvil Entonces no veo Nada más Que al que habla O la que habla Y un cuadradito En el que aparezco yo 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 tengo un hermano Con discapacidad intelectual Que está En la Fundación Juan XXIII De Madrid Y pertenezco Al grupo De hermanos De la Fundación Y a vosotros Os conozco Aparte Del grupo De una reunión Que hubo A través De plena De plena inclusión Nacional En Madrid Y concretamente De las personas Que estáis ahí Solo conozco A Néstor Pero bueno No En reuniones anteriores No me he podido Conectar Porque la mayoría De los días De las reuniones Coincido Con Coincide Con una clase Que tengo Perdón Que estoy Preparando De modo Voluntario Desde que me jubilé En la misma fundación A la que asiste Mi hermano Estoy preparando Un grupo De personas Con discapacidad Intelectual Para opositar Tanto al Estado Como a la Comunidad De Madrid Como al Ayuntamiento De Madrid Como a DIF Como todas las Ahora han salido Unas para el Senado Todas las oposiciones Que salen Específicamente Para ellos Y me tienen Muy ocupada Por eso no me puedo Conectar A muchas de las clases Porque coincide El horario De las clases De ellos Con las reuniones Vuestras Pero hoy Como hemos terminado Antes Porque tenían Una fiesta En la fundación Una fiesta De la primavera Pues me he podido Conectar Y conoceros A algunas personas Que no conozco Y saludaros Mi hermano lleva En la fundación Casi 50 años Casi desde su creación Y tiene 74 años Va para 75 Pero ahí sigue Mientras le sigan Admitiendo En la fundación Pues yo encantada Porque para él Es su vida Aunque Vive en su casa Vamos en la casa De mis padres Con una cuidadora Pero él Afortunadamente A pesar de su discapacidad Que es bastante alta Tiene Mucha autonomía Sabe leer Se desplaza Solo Y bueno Pues El que Le dijeran Que ya por su edad No podía ir Ir a la fundación Ir a la fundación Supondría Un Un disgusto Y una preocupación Porque Para él El levantarse Temprano El asearse Coger el metro Ir a A la fundación Pues es su Su vida Su Y luego ya vuelve Por la tarde También Solo Como es muy autónomo Y nada Yo soy su tutora Y representante legal Somos siete hermanos Contándole a él Y los fines de semana Pues para que libre Su cuidadora Se viene a casa De cada hermano Y está muy Muy bien Y espero que Por muchos años Claro que sí Muy bien Y nada más Luego nos cuentas Un poco Cómo es eso De la fundación Que tenga un tope de edad O algo así A mí me suena Haber oído Algo de eso De la comunidad de Madrid Normalmente Dicen que Hasta los 65 años Pero A mí Pero es un centro de día Sí Él está Primero estaba En talleres ocupacionales Ahora está En centro de día Y creo que Legalmente Hay un tope de edad Que dicen Que a partir de los 65 Que es como Que se jubilan Pero Yo por si acaso No digo nada Hasta que ellos No me lo digan Y bueno La verdad Es que mi hermano Aparenta 50 y tantos O sea No aparenta 74 Y en la fundación Ya lo saben Por supuesto Porque tienen Sus datos Sus fichas Y todo Pero A mí Mientras legalmente No me lleve Una comunicación Que ya no puede Seguir ahí Pues yo encantada Porque ya Os digo Que sería Pues eso Una preocupación grande Saber Qué hacemos con él Y dónde Le llevamos Para que esté ocupado Más que nada Porque el casa Tiene Claro La casa de mis padres Y sobre todo Porque conoce a la gente Entonces ya es Un espacio seguro Ya Sí Lleva desde los inicios Conoce a todo el mundo Por su nombre Por sus apellidos A sus compañeros Participa mucho A las excursiones Que hacen A las salidas A las visitas A museos En fin Que es su vida Y yo Si se me planteara Qué hago con él Ahora Pues no lo sé Tendría que empezar A replanteármelo De nuevo Yo afortunadamente Estoy jubilada Me podría ocupar De él Pero No Prefiero que Siga con su autonomía Y no limitarle Lo que puedo hacer Claro Y además Me parece súper interesante El que participes En estos grupos Porque aquí Tenemos ahí De infiltrada A Bea de plena Que algún recurso Conoce La conozco A Bea La conozco Personalmente Porque ha venido A los cursos De plena Claro Pues al final El estar en estas reuniones El hablar con otros hermanos El que tengamos La posibilidad De formar parte De la red Y de participar En cosas de la red Yo creo que lo positivo Que tiene Es que entre todos Compartimos Conocimientos Recursos Pero luego también Tenemos de la mano A profesionales Como Bea Que en un momento dado Si ella no puede Darnos una respuesta Sabe Quien nos la puede dar Quien nos deriva Con ellos Entonces Pues sí Yo creo que El estar en sitios así Da mucha tranquilidad Sí Así es Así es Muchas gracias Yo siempre que puedo Me conecto Ya lo saben Néstor Y bueno El no haberme conectado En otras ocasiones Es por lo que os digo Porque me coinciden Las clases De la preparación Bueno Menuda labor También esa ¿No? El que Que menuda labor Digo que es muy importante Estás preparándoles Para por su tal Bueno Llevo nada menos Que seis años Desde que me jubilé Me abdujeron Y no hay forma De dejarlo Yo digo Ya estoy muy cansada Además he tenido Una desgracia familiar Falleció mi marido El año pasado Lo he pasado Muy mal Anímicamente Y digo Yo lo dejo Ya no tengo ánimos Para preparar las clases Para hacerlos Con vosotros Pero mis hijos Me animan Mamá No lo dejes Que para ti Es una válvula De escape Y es Eso te iba a decir Que también Seguramente Sea una manera De estar ocupada De estar Bueno Ocupada estoy mucho Porque no paro Claro No paro De actividades Ocupada Por la ocupación No es Es porque Para estar Frente a ellos Hay que estar Anímicamente Bien Y yo Llevo Bueno Seguro que te ayudan Ellos también Pues sí La verdad que sí Que te aportan Mucho más De lo que les Aportas tú Bueno Y estamos contentos Porque estamos viendo Que nos aprueban Los chicos O sea Que tenemos buenos resultados Mejor que mejor Nos lo van aprobando Nos lo van aprobando Ya llevamos como Ocho o diez No los he contado Detenidamente Que están sacando plazo Qué bien Fenomenal Muy bien La verdad que es Muy bien Yo en mi orden La persona La siguiente es Cristina Cristina Nuestra Cristina No sé si soy yo Raquel Es que no Como tengo también El móvil No lo utilizo Normalmente Y no sé ponerme Más cosas O sea No sé renombrarme Como otras veces Bueno Pues yo me presento Yo soy Cristina También pertenezco A Asprodes Salamanca Y aunque vivo En Madrid ahora Pero bueno Mi vínculo Está con Asprodes Tengo un hermano Con una discapacidad Que está en un piso Tutelado Y Tengo bastante Contacto con él Cuando voy a Salamanca Y después Entonces Solamente quería decir Que mi tarea Ahí Es sobre todo Mediar Es decir Que como muchos Otros hermanos Somos ahí El paso Intermedio Entre cosas Que ocurren Y pues abriendo Un poco El canal de comunicación Con ellos Para que no Con los padres Tienen su relación Y con nosotros Pues tienen otra Y que nada Que estoy encantada Que yo también O sea Este año Si he podido participar Mucho más Otros años No por trabajo Y encantada De tomarme un café Con todos vosotros Fenomenal Yo en mi orden Ahora va Esperanza No Nuestra esperanza Yo estoy aquí Al lado de Bea Pero claro En el mío Yo Es la primera vez Que acudo a la reunión Y de verdad Que sí He tenido ganas De acudir otras veces Pero bueno La vida a veces Se nos complica un poco Yo soy de Tenerife Tengo una hermana Que es autista Que tiene ahora Cumple 55 años Y no tenemos Más hermanos Si no somos Solo nosotras dos Mi padre todavía vive Vive en casa Con mi padre Y con mi marido Y conmigo Y nada Acude a un centro De día De una asociación A la que yo Pertenezco También Una asociación Pequeña De padres Que ahora Este año Cumple 30 años De andadura Y que el nombre Es Nuevo Caminante Algo raro Porque todo el mundo Nos dice Ah Ustedes se dedican a ir De Pero Pero En principio Se puso Ese nombre Y bueno Pues se ha dejado Porque también También es verdad Que tenemos que intentar Caminar todos los días Y nada Estoy encantada De estar con ustedes He participado Con hermanos En algunas Reuniones En el grupo Pero La verdad Que las reuniones Presenciales A mí se me hacen Muy complicadas Y Y Online Pues me Me resulta Mucho más fácil Yo trabajo Por la mañana Y esta hora También me viene bien Entonces Si ustedes Están de acuerdo Pues a mí me gustaría Acudir a más reuniones Vamos Por supuesto Por supuesto A todo el mundo Bienvenido Sí Y una cosa Que quería decir Aquí nosotros También a la gente Que cumple 65 años Ya no tienen Derecho a la plaza De día En un centro De día Cosa con la que Yo no estoy de acuerdo Porque creo Que los chicos Hay que buscar Otra solución No nos hacemos Normales De buenas a primeras Somos Tenemos la discapacidad A lo largo de nuestra vida Y es muy duro Tener que quitar A una persona De un centro De día Y Cuando no le das El servicio Normalmente Pues va a una institución De residencia Y ya le quitas Todo el entorno Porque Tampoco Por lo menos Nosotros aquí Tenemos muchos Centros geriátricos De día Entonces entiendo Entonces entiendo Que una persona Cuando cumple Los 65 años No puede ir A un centro De día Tiene que ir A una residencia Para poder ir Al centro de día De la residencia No No Puede ir No puede ir No puede ir A un centro De día Geriátrico Puede ir A una residencia De A una residencia Para Para personas Dependientes Sí Bueno Tengo entendido Que sí Pero Claro Si lo tienes Que poner En una residencia De una persona Que a lo mejor En su entorno Nosotros vivimos En un entorno Rural Con lo cual Facilita mucho más Porque Por ejemplo Yo sé que En la asociación Hay una persona Que tiene 67 años Que sigue acudiendo Al centro Y que tiene primos Tiene la hermana Tiene un montón De gente Que está a su alrededor Y tiene atención Y a él Le encanta la casa Le gusta un montón Ir al centro No sé Yo creo que Quitarlo de ahí Y ponerlo en una residencia Pues no es lo mejor Si lo vas a poner En algo Que sea De dependencia Para personas Dependientes Solo hay residencias No hay centros De día Para personas mayores No hay Con discapacidad Intelectual O sea que son Para personas mayores Y centros de día Geriátricos Tampoco hay mucho O sea que Que la verdad Que es un problema Y que sí que es verdad Que yo creo Que hay que trabajar En él Porque los 65 años Se nos Pasan O sea Los chicos Llegan a los centros Con veintipico De años largos ya Y después Cuando nos damos cuenta Ya están en edad De irse Son chicos Son chicos Que tienen sus amigos Allí Que tienen su vida Allí Cuando tienen Unas dificultades De integración social Es mucho más complicado Como es el caso De mi hermana Pues Ustedes saben Que los autistas Son muy complicados De integrar socialmente Entonces Tampoco Envejecemos Nosotros Igual que ellos El envejecimiento Y el deterioro Nuestro Es diferente Yo tengo Hay chicos Que siguen siendo Yo no los veo Más mayores Aunque físicamente Estén más mayores Pues las capacidades Han sido las mismas De toda su vida Entonces Claro Es complicado Pero sí que verdad Que yo creo Que las familias Tendríamos que luchar Porque Si no puede ser En un centro De día Pues para una Para el periodo De edad Entre veinte Y sesenta y cinco Si intentar Trabajar Para tener Centros geriátricos Especializados Para personas Dependientes Y que no tengan Que acudir A un centro Geriátrico Normalizado Porque no es Lo ideal Una pregunta Esperanza y Julia Cualquiera de las dos Me estáis hablando De los centros de día Pero el centro de día ¿Pertenece a la entidad O es de De la administración? Bueno El centro de día Nuestro Está O sea Nosotros recibimos Los ingresos Económicos De la administración Pero no todos Una parte Proposional O sea Desde la entidad Es una entidad Es privado Y entonces Si esta propia entidad Pone una edad Eso es lo que a mí Me llaman No Pero lo que pasa Que sí Que es verdad Que la administración Te quita Te quita El precio Plaza a día Debe ser Por comunidades ¿No? En Madrid Ahora vemos también Que en Canarias En Castilla y León No es así Elena Por eso nosotras no Vale, vale No lo había oído nunca Por eso me llamaba la atención Yo solo Tampoco Me suena más rápido Perdón ¿Y cómo es en Castilla y León? ¿Qué límite de edad En Castilla y León? No Pero hay gente Muy, muy, muy mayor Claro Sí, sí Hasta Toda su vida Vamos Todo el ciclo vital ¿Qué sentido que hay un límite de edad? Y en Extremadura Tampoco Pero no será que los centros subvencionan esas plazas Claro Es que Perdón Un segundo La ley dice La ley a nivel nacional Porque la ley de las autonomías No puede ir en contra de la ley A nivel nacional O sea, la ley nacional establece Que el periodo de tiempo De una persona con discapacidad intelectual Es hasta los 65 años Eso está por ley Que las entidades Hagan la vista gorda Y den que Que los chicos sigan También la administración lo hace Porque tampoco tiene recursos Donde ponerlo Pero Pero la ley dice eso Pero la ley O las ayudas Quiero decir Yo entiendo Estoy entiendo donde no me llaman Que A lo mejor Dejan de dar las ayudas Pero si el Si el Llámalo como quieras Claro Si no te dan ayudas Por ejemplo Nosotros somos una entidad pequeña Y en este momento En la entidad Hay casi 10 casos Mayores de 65 Si eso no lo O sea Económicamente No lo podríamos Mantener Claro Es verdad Que ellos necesitan O lo mejor Otro tipo de atención Cuando A los años Aparte de la No Yo no digo que no Pero También es verdad Que personas más jóvenes Que ellos Son más dependientes Y necesitan más apoyo O sea que eso Pero explica la persona Yo creo que Lo ideal sería Que la administración Se diera cuenta Que la situación Es diferente Y que las personas Con discapacidad intelectual Que acuden a un centro De día Pues Deberían de estar El tiempo Que su salud Se lo permita Otra cosa es Cuando tienen Un tipo de enfermedad Claro Claro Que ya voluntariamente Les sacamos Y les buscamos Otra solución Néstor Que nos ibas a explicar No Yo creo que estáis Que estáis dando Una de las claves De las que podemos hablar Evidentemente Los hermanos Porque nos vamos a encontrar Con esto Es verdad que no en todos los sitios Es igual Eso está claro Primero porque no en todos los sitios Es igual Las plazas de concierto No en todos los sitios Es igual Las vinculadas Que te pueden dar En Castilla y León Por ejemplo Como bien decís En muchos sitios Tú puedes estar En una residencia Residiendo Pero luego acudir Al centro de día Donde está realmente Tu vida Y tu grupo de amigos Pero en muchos casos Se puede hacer Por plazas privadas Pero es cierto Que por eso Deberíamos luchar Quizás todos Desde plena Y todos los hermanos Para que fuera Una política común Más o menos En todas las comunidades Autónomas Pero la realidad Tristemente La realidad Es que no es así Es que depende muy mucho De donde estemos De donde vivamos Para tener unas condiciones Otras No solo nosotros Sino también Nuestros hermanos No en todos los sitios Es como decís Pero es verdad Que en muchos sitios Sí que pasa eso Y a mí me parece Un problema De suficiente calado El hecho De que tu hermano Tenga que perder Su vida Por decirlo De alguna manera Para poder seguir Con personas Con personas mayores De todas maneras De todas maneras Yo soy Bea De todas maneras Yo creo Que Madrid era así Se recurrió Y se ganó Si queréis Lo miro Porque Yo recuerdo Que algún día Yo no estoy En atención directa En Madrid Pero yo creo Que ese tema En Madrid Por eso Julia A lo mejor No te llama Creo que se ha solventado Yo si queréis Lo miro Y os lo mando Para que estéis al día Y que en otras comunidades Lo podáis Pelear Y reivindicar Pero yo creo Que en Madrid Eso ya no es así Yo creo que ya no ¿Y plena Tiene conciencia De en qué comunidades Ocurre eso? Plena como confederación No Pero en cualquier momento Puede preguntar Y saberlo No hay problema O sea No es una información Que utilicemos En el día a día Porque son competencias Autonómicas No hay una ley De servicios sociales estatal Son competencias Me refiero Que si En la Comunidad de Madrid Se ha ganado Ese derecho ya Ojo Pues sería genial Que esa información Llegase a entidades De Televice Para que pudiesen Las gerentes Pero el problema Es que las federaciones Tienen un gerente ¿No? Una persona De organización Eso los gerentes Si lo saben Ah vale Este tipo de cosas Se hablan entre ellos Se reúnen periódicamente Y lo saben Otra cosa es que En una comunidad Se puede hacer En otra no Pero vamos Yo miro lo de Madrid Y os lo hago llegar Para que lo sepáis ¿Vale? Sí Pero mira Yo lo que Lo que pienso Que es una cosa O sea Cuando se hizo la ley ¿Vale? O sea Hace 20 años No pasaba esto Un chico Estaba En una Aquí Un chico Estaba en un centro De día Y estaba Mientras su salud Se lo permitía Si la salud No se lo permite Indudablemente En un centro De día Pues no No podría estar Ni una persona Mayor Ni Ni una persona Con discapacidad Intelectual A partir De la De la ley Ahora no me acuerdo Pero yo creo que Hace por lo menos 20 años Pues claro Ya hay centros En que Incluso centros públicos Por lo menos En los centros públicos Aquí Los chicos ya Tienen que irse Yo tengo un primo Y se Pero es que eso Tendría que ir cambiando Porque la esperanza De vida Ha cambiado Es que ya las personas A los 65 años No se mueren Menos mal Más que nada Es que pasan De estar Claro Con su No en su entorno Y les pasan En un entorno De abuelillos De su edad Porque claro Se les está Integrando por edad Pero no por No por inquietudes Y además Les están Desvinculando De su ámbito Que eso es lo peor de todo ¿No? Lleva construyendo Su vida Todo Todos esos Los años Y de repente Les desvinculan Eso no puede ser Nosotros aquí En principio Era a los 60 Y yo llegué a tener Conocimiento de chicos Bueno aquí hay chicos En residencia de geriátrico Que tienen 30 30 y pico Exacto Eso es Bueno si queréis Continuamos Porque hay gente Que está callada Que me da miedo Que estén callados Porque como no me presento No puedo opinar Néstor Tú has opinado Y no te has presentado Ah vale No bueno Pues yo me presento Para los que no me conozcan O las que no me conozcan Soy Néstor Soy de Aspro De Salamanca Tenía un hermano Con discapacidad Y digo tenía Porque falleció Hace año y medio Aproximadamente Pero bueno Sigo estando Sigo estando aquí Porque como digo yo Antes tenía uno Y otros cuantos Ahora tengo muchos hermanos Y seguiré Y seguiré Y seguiré estando Por ellos Y por todos nosotros Y nada más Me parece que son temas Interesantes Los que estáis Los que estáis sacando Y temas de calado Para poder Labrarlos entre todos Así que Yo por mí Que hablen los Entre comillas nuevos Eso Pues me voy a ir a por Carmen Porque por fin Ha conseguido conectarse Con Volumen Y nos oye Que lleva a la pobre Ahí luchando Carmen Quítate el micrófono Y Y te presentas Vea Veo que nos has mandado Ya No se le oye a Carmen ¿Dónde está Carmen? Tienes que darle al micro Ahora Carmen Carmen Tienes que darle al micro Que lo tienes tachado Ay vale Ahora Ok ok Ya veis que no domino Estas nuevas tecnologías Para eso estamos Para ayudarnos Bueno pues nada Yo acabo de aterrizar Y muy bien No sé De qué se trata todo esto O sea que poco os puedo aportar Lo único es que Pues sí Tengo una hermana discapacitada Que está en un centro Tiene 63 años Y nada Y aquí estoy Con que no sé Mejor me explicáis vosotros Porque Veo que hay gente De No Que estáis por ahí Representados He visto algo de Salamanca No sé ¿De dónde eres Carmen? Yo vivo De la comunidad De Aragón En un pueblo De la provincia De Huesca Muy bien ¿Tu hermana? ¿Tu hermana dónde está? Está en Atades En Barbastro Pues como mi hermano Ay mira Ya vamos conociéndonos Pues ahí está Sí, sí Muy bien Y bueno Pues la idea De esta reunión Es conocernos O sea que Eso de qué poco puedo aportar No, no, no Es conocer No sé Si haya traído café Se toma el café Si haya traído cerveza Se toma cerveza Pero Es generar un espacio Cómodo En el que poder hablar De todas estas cosas Que nos interesan Y que pues Tal y como estábamos Escuchando Pues tema de centros De día Es ir sabiendo un poco Qué es lo que Nos preocupa Y nos ocupa Como empezaba Cristina diciendo Pues para Para ir resolviendo dudas Y pudiendo preguntar A los profesionales Pues es muy interesante Que haya un espacio así Que bueno Pues aprovechando Que hoy tenemos Posibilidades Que nos acercan Sin estar en el mismo Espacio físico Pues es genial La verdad Yo encantada Claro Se trata de compartir ¿Verdad? Siempre vamos a aprender Unos de otros Y ayudarnos en lo posible Por supuesto Pues bienvenida Carmen Claro Bienvenida Y la otra hermana Que dice Ay pues como mi hermano ¿Cómo te llama? Yo no sé Si estoy saliendo Porque no sé conectarme Está saliendo perfectamente Lo único que te llama Es acogida Sí Vale Vale Es que a mí me han dicho Yo mi hermano Está en el centro De Atades en Barbastro Como el de esta chica Entonces mi hermano Mi hermano hace mañana 63 años Y entonces yo no sabía Muy bien De qué iba esto Entonces bueno Yo no os veo a nadie O sea no sé Ni cómo me he mentido Porque no tengo ni idea ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Marimar Ah muy bien Con lo bonito Que ha cogido El nombre Marimar Marimar sí Que no sé cómo os puedo ver ahora Porque no sé ni lo que he hecho O sea es que Te vemos Sale aquí ninguna Desenfoque Fotos virtuales Filtro de fotos Quieta Te vemos Te vemos Te vemos Y te escuchamos Cuando hablas Te vemos Pero estás con el móvil ¿No Marimar? Sí Es que hoy me he quedado en casa Por la tarde Estoy haciendo cosas Y de paso Pues voy con el móvil Yo creo que tienes que salir De ahí De esa pantalla Porque yo el móvil Lo domino mal también Y cuando me Cuando me he conectado Me pasaba eso Ahora Ahora os veo a todas Ahora vemos tu salón Ahora he debido de dar algo Y yo no sé ni lo que he hecho Bueno Mi hermano Mi hermano Mi hermano Está en Atades En Barbastro Lleva desde el año 91 La verdad que estamos encantados Mi padre falleció Pues hace 14 años Mi madre 4 Y entonces bueno Pues mi hermano Está allí Y estamos encantados No sé La otra chica Que he oído Que era de Barbastro También Carmen Carmen No sé quién es su hermana Igual la conozco Porque claro Yo suelo ir A ver Mi hermana Es Marisol Marisol No me suena ¿Su hermano quién es? Manolito No Manolito Es Angelito Roberto Ángel sí Que lo conozco Bueno Que Ángel Está siempre en recepción Por eso Él hace de Abre la puerta Sí Pues Manolito Entró cuando Angelito Más o menos En esa época En esa época Cuando estaban En el otro sitio En el otro centro Bueno Yo la verdad Que estoy Yo la verdad Que estoy encantada Con el centro La verdad Que mi hermano Está muy bien Yo también Mucho Me comentaron Esto ayer Que estuve a verlo Para que me Vamos Para que me uniera A todos vosotros Yo no sé De qué va Pensaba Que era solamente De Valencia De Atades Y ahora veo Que es de todos Los sitios De toda España ¿No? Exacto Sí La red la formamos Personas Hermanos Hermanas Muñadas Amigos A nivel nacional Vale Qué bien Ahora Ahora no Ahora sí que te vemos Marimar Vale Perfecto Muy bien Bueno Sí que nos ves A nosotros también Sí A ver Y veo a Carmen Carmen es la que Es de Atades De Barbastro Sí Vale Pues no 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 me suena De verte Pues nada Hemos hecho un match La verdad Que es que estoy Es que en el Ordenador Me voy Pero en el móvil Es que no me voy Organizando Entonces Me cuesta Me tengo que bajar El programa Y no sé Ni por dónde ando Raquel ¿Quién nos falta? Que falta gente Todavía por hablar Jesús por ahí Jesús Jesús Como vamos siguiendo Mi orden Yo sé perfectamente Quién falta Para presentarse ¿Lo escucháis ahora? Perfectamente Jesús Hola Jesús ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Bueno Soy Jesús Es la primera vez Que participo En una reunión De esta red Y bueno Me invito Cristina Veo que también Conozco a alguien más A Elena Compañera de trabajo Bueno O sea que Pensaba que no conocía a nadie Y me ya la conozco a dos Bueno Tengo una hermana Con discapacidad Está en Viana En un centro De Asprona De Bahía Olid Y bueno Pues Cristina Bueno Siempre ha tenido Inquietud Por Bueno A los hermanos Nos llega un momento A ver que los padres Pues son los que Asumen O quieren asumir La responsabilidad Y que se consideran Que es algo suyo Pero bueno Me doy dando cuenta Con el tiempo Que bueno Que mis padres Aunque ellos Son los que quieren asumirlo También pues cada vez Van a ser un poquito más Van a estar un poquito más Delicados Y de alguna forma Y de alguna forma Demandan O ven Que necesitan un poquito De mi ayuda No conozco Las realidades Bueno De las que estáis hablando Porque al final Conocéis Yo conocía solo la mía Y bueno Pues Estaré aprendiendo Y seguro que con vosotros Pues conoceré Muchas otras situaciones Que seguro que Serán muy enriquecedoras Claro que sí Jesús Claro que sí El relevo Acabas de decir Desde que Yo conocía mi realidad Y en estos espacios La idea es Contarnos Para conocer Las realidades De todos Y poder mejorar Nuestra realidad Porque al final Porque los compañeros Julia Pues ella conoce Su realidad Y le puede gustar Más o menos El tema de que Finalice la edad En el centro de día Pero si conoce Otras realidades Puede luchar Y reivindicar Y mejorar La situación De su hermano Entonces Súper importante eso Y a mí me parece Muy importante Que compartamos Porque a veces La sensación Es que tus problemas Son solo tuyos Y que nadie más Los está pasando Y parece que nos da Como cierta timidez Hablar de ciertas cosas ¿Sabes? Y a mí me pasa Y digo ¿Qué pasa? Es que los demás hermanos No tenéis problemas Yo siempre os veo Con una sonrisa Y parece que siempre Estamos para tomar un café Lo que yo siempre os he dicho Yo tengo problemas Claro que tengo problemas Me gustaría compartirlos Y saber si tenéis Oye también otros hermanos Los mismos problemas Que tengo yo Con los míos Y ver si encontramos soluciones Siempre he dicho Que nos estamos Que hemos dejado De reivindicar mucho Para mí Para mí Sí Tienes razón Elena Yo creo que Reivindicar Es un papel Más de los hermanos Más Creo que los padres Han estado siempre En otra cosa ¿No? Con otros problemas Más Más de comer Y de vestir Y de problemas Pues eso Del día a día Yo creo que han reivindicado Muchísimos Hombre sí Por supuesto Gracias a ellos Por supuesto Estamos aquí por ellos Claro Los piratas Están creados ellos Lo que pasa es que Las realidades han cambiado Y evidentemente Lo mismo que el rol de un padre Ellos tienen la suya Lo que intento es Poder compaginar Esos caminos Completamente Es cierto Veo por ahí A Marta Que ha conectado La cámara Te quitas el micro Perfecto Genial Hola Marta Hola buenas Hola Yo participé Hace un año O así En un encuentro Luego estuve hablando Con Néstor Que le veo por aquí Y después la verdad Es que no he podido Hacer seguimiento De la red Así que estuve muy contenta Cuando vi este email De reencuentro Toñi Me parece que también Hablé con ella De la directiva De plena inclusión De aquí De Extremadura Mi hermana Está en Don Benito En la provincia De Badajoz En el centro Ocupacional De allí De plena inclusión Y bueno Yo vivo fuera Ahora Vivo en Ginebra Pero siempre He intentado Un poco Apoyar a mis padres Hacer un poquillo Ahí de De tercera mano Porque soy La única hermana Y bueno Pues estoy interesada En el trabajo De la red También Y además Para ti Súper importante El tema de la red Porque la presencialidad Pues Sí claro Es un poco más complicado Desde Suiza Qué bien Y luego mira Otra cosa Perdona Raquel Otra cosa Que he pensado yo antes Bueno Por supuesto Que los padres Ni que decir Tiene Que yo estoy aquí Sobre todo por mi madre Que es la que siempre Ha estado en la asociación Y luchando Y sigue Luchando Como una campeona Pero que Qué curioso es Que hay aquí Por ejemplo Hijos que son Únicos con su hermano Con discapacidad Y otros como yo Que tenemos hermanos Que no participan En estas cosas O sea que al final Dentro de la red Encontramos a nuestra Red de hermanos No de sangre Pero de afinidad De afinidad grandísima A mí eso me encanta Sí Yo lo he dicho siempre Yo somos siete hermanos De los cuales Tienen discapacidad Intelectual Pero los otros No participan Y es que me cuesta Vamos Y yo comparto Mucho más Mis inquietudes Mis miedo Y además Me entendéis Mejor que ellos Claro Sí, sí Lo mismo digo Sí Me ha gustado Mucho eso De lo de Hermanos No de sangre Bueno es un poco feo Lo de hablar de sangre Es mejor hermanos De afinidad Que es lo siguiente Que he dicho Yo creo que está Más elaborado Venga pues lo aceptamos Hermanos de afinidad Oye tengo luego por aquí Veo a Valentina Mónica Y a José Guzmán Que no tienen cámara No sé si es que Nos están escuchando Y no pueden participar Si es que no tienen cámara Ahí Hola Te han quitado Pues presentaros Por favor Hola 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 Valentina Perdón es que estoy en la calle Ah pues nada Quítate la cámara Vale vale Si era eso Pero era por un saludo Si te podías presentar Sí Yo me llamo Valentina Soy de Tenerife Y pues tengo un hermano pequeño Al que le diagnosticaron Hace poco a Asperger Y bueno pues una profesora De la universidad Me dijo que estaba En esta reunión Y pues me quise meter A ver qué tal Muy bien Perfecto Qué bien Muy bien Y tu profesora ¿Tú profesora cómo se ha enterado? No sé Yo es que estudio psicología Entonces Yo le comenté a ella Eso Y pues me pasó el enlace No sé El correo Fenomenal Bienvenida Gracias ¿Te está gustando? ¿Te está gustando La reunión Valentina? Sí La verdad Te está sirviendo La guagua Hay buen rollito ¿Verdad? Hay buen rollito ¿Verdad Valentina? Sí Muy bien Pues nada Nada A por la guagua Que no se te escape Cualquier cosa Ya sabes Te quitas el micro Intervienes ¿Vale? ¿Cuántos canarios ¿No? Tres llevamos Sí Qué maravilla Veo por ahí A Mónica Sánchez Que se quitó el micro Para participar Pero como di Paso a Valentina Porque Hola ¿Qué tal? Hola Mónica ¿Me escucháis? Buenas tardes a todos Bueno Pues mira Yo me presento Soy Mónica Vivo en Alcobendas Soy la mayor De cinco hermanos Y el cuarto hermano Es Alberto Y tiene una Discapacidad También Él estuvo trabajando Pues prácticamente Veinte años En la ONCE Y hace como Bueno Coincidió con Aunque falleció Mi padre Hace dos años Y pico Pues le dieron La gran incapacidad Y ahora Pues está Yendo a un centro De día A PAMA Estoy muy contenta Y muy orgullosa De mí misma Valga Todo Y valga La confianza Que se está quedando aquí Deciros que nunca Me había enganchado A una reunión Similar Porque desconocía Que existía Entonces la directora Del centro De día Donde va mi hermano Pues me envió Este enlace Y me dijo Que quizás Me interesaría Y estoy agradecidísima Y espero no perder El vínculo Porque Para mí es muy importante Entre otras cosas Estoy de acuerdo Disculpadme Por los nombres Porque no me pongo el micro Porque estoy con el pescado Con no sé qué Bueno con 400.000 cosas Como casi todos Que llegamos a casa De trabajar Y te tienes que liar A hacer 400 cosas A la vez Pues Lo que os decía Estoy de acuerdo Con varios de vosotros Que habéis dicho Que sois varios hermanos Y por diferentes circunstancias Pues sois La única persona De todos los hermanos Que se ocupa De estos temas Y que colabora Con el cuidado De este hermano O esta hermana En mi caso Somos cinco El único que tiene Discapacidad Es Alberto Y la única Que se encarga Por Bueno Pues cada uno Tiene sus circunstancias Vitales Y su forma de pensar Y de ver la vida Pues soy yo En este caso Y bueno Pues estoy muy contenta Por él Porque Él ha empezado A socializar Hace relativamente poco Vivía con mis padres A raíz de que murió Mi padre Vive con mi madre Entonces bueno Yo a raíz de que Él dejara de trabajar En la ONCE Y demás Pues quería Un futuro para él Mejor que el que había tenido En todos los sentidos Entonces bueno Pues busqué sobre todo Que socializara Que viera gente Que mantuviera contacto Con gente Más joven De su edad De todo tipo Y entonces conseguí Eso que entrará En la PAMA En el centro De día Estas son las circunstancias Actuales Si falta mi madre Antes que él Pues igual Cambian Y ese es otro De mis De mis mayores inquietudes Que bueno Ya se verá en su día Pero soy de las que Ha aprendido A vivir el día a día La vida te enseña A vivir el día a día Y a ir cogiendo El toro por los cuernos Según va apareciendo Y en estos casos Más que En cualquier otro ámbito De la vida Me atrevo a decir ¿No? Y nada Pues estoy aquí Básicamente de oyente Estoy encantada De conoceros Y espero Seguir en En esta dinámica Y Cada vez que tengáis Una reunión Que contéis conmigo Porque Me gustaría muchísimo Seguir con este vínculo La verdad Os lo agradezco muchísimo Claro que sí Qué bien Qué alegría Mónica Que entras como Con mucha ilusión Genial El ver caras nuevas ¿Verdad? O escuchar voces nuevas En este caso Algún día me veréis la cara Cuando no tenga la pinza En la cabeza Y no sé Dí que si Antes vuelta Que sencilla Vale Pero sí La verdad Dime No, perdona Perdona Cuéntanos No, nada Nada Que simplemente Eso Que quería presentarme Y bueno Estoy eso Estoy hoy más de oyente Escuchándoos Y bueno Pues eso Interesadísima En seguir Escuchándoos Cuando sea Que volváis a reuniros Claro Perfecto Contaremos Muchas gracias Gracias Para enteraros De todo lo que Ocurre En la red Podéis mandarle Un mensajito A Bea Por favor Pones por ahí Tu teléfono Tu contacto Para que también Ella os meta En una lista De distribución Y así os llegue Directamente la información Y luego En Facebook Y en Instagram ¿Vale? Pues estaría Estaría genial La verdad que sí Pues no tenemos Aquí a la compañera Que mete Cada vez que Estamos en una reunión Hay todos los datos De la red De Facebook Y de Instagram Pero ahora mismo Os digo Cómo es exactamente El perfil Para que lo busquéis Y estéis Completamente Red estatal De hermanos Barra A Y cuñados Barra A Tanto en En Facebook En el correo En el correo Ha puesto Beatriz El correo suyo Ah, perfecto Pues si escribís a Bea Bea os lo manda todo ¿Vale? A trivega Arroba Plenainclusión Punto O R Perfecto Perdonad Yo también voy a poner Estoy escribiendo un mensaje Voy a poner mi teléfono Y mi correo Electrónico Si queréis Todo lo que queráis O que necesitéis De la red También me podéis escribir Y mandar un correo Que yo os lo envío todo Y ya está Y os convoco A otras reuniones Sin ningún problema Lo pongo en el chat Perfecto Vale Nos falta por ahí Por presentarse José Guzmán Que no sé si puede Yo creo que ha hecho Un intentón antes Y le hemos tapado Mira Sí Ahí José Perfecto Es que Estaba con problemas técnicos Y ya parece que se han solucionado Me ha costado un poquitín Engancharse No Vamos a ver Yo en mi caso En la red Y como haber dicho Que está abierta A otros A otros familiares No únicamente hermanos Bueno pues Yo tengo dos cuñados Y están en una residencia Aquí en un pueblo De la Comunidad de Madrid Y bueno pues De momento muy satisfechos Con el trabajo que están realizando Con la atención que tienen Y con el desarrollo De bueno pues De su ciclo Que tienen Ya son mayores Ya son dos personas Que tienen una edad Interesante Y nada más Pues aprender De todos vosotros Que es lo que Creo que intentamos La mayoría Muy bien Esto es Importante la figura Del cuñado Claro José Que está recta Nos faltaban Los cuñados Y los sobrinos Y los tíos Los primos Los amigos No ve Raquel es amiga Claro No tiene ningún hermano Con dificultad Y ella está aquí Muy bien Y sí Y veo por ahí Que se nos ha conectado Isabel Que Isabel No sé yo Si decirte que hables O que calles para siempre Porque va a ir conduciendo Isabel Escúchanos Isabel se conecta Desde el coche Como podéis ver De Malicia En otro momento Fíjate lo que se puede ¿Verdad? Se llega A donde se llega Me encanta Y en otro momento Pues ya se presentará Ahora de momento A lo importante Desde el volante Perfecto Pues una vez Que estamos todos Presentados Yo tampoco Querría alargar Mucho más esto La idea era Como estar Mónica No nos falta Gemma No Gemma se presentó Al principio Que era sobrina Sí Gemma es la hija De Toñi Exacto Y Mónica También se ha presentado Yo creo Mónica soy yo Mónica soy yo No sé si me escucháis Sí, sí Te escuchamos Mónica Mónica soy yo La de Alcoendas La que está con el pescado Exacto Perfecto Pues lo que os decía Que yo creo que la idea Es no alargarnos Mucho más Porque Mucho más Que todavía tenemos tiempo Porque la idea era Como estar A la hora y media Una cosa así Entonces Si os parece Ya durante que hemos estado Hablando Han ido surgiendo cosillas Como el tema De esa preocupación De los centros de día El tema de Pues conocer recursos Tal Pero Si os parece Hablimos otro Otra duda Otro tema Otro No lo sé Alguna otra cosa más Que Que os preocupe O que queráis comentar O que queráis saber Cómo se hacen Otras comunidades A mí me parece Que se ha abierto También un melón Interesante Y que A muchos hermanos Nos ha ocupado Nos ocupa Y nos ocupará Lo ha dicho Mónica Lo ha dicho Elena Lo ha dicho Marlene En mi caso También era Era parecido Y es eso De El peso El peso que adquirimos Muchos hermanos A la hora de Bueno De tomar el relevo De nuestros padres Aunque tengamos Más familiares Que tal Que se podrían También Ocupar O preocupar Un poco Y eso es una losa Que mucha gente La tiene ahí Y no sé Hasta qué punto La lleva bien O no la lleva bien Yo en mi caso Lo llevaba Perfectamente No culpabilizaba Ni nada por el estilo Creo que era Mónica La que decía Que bueno El resto de la familia Pues tiene sus circunstancias Pero a lo mejor No todo el mundo Lo lleva tan bien Y así entre nosotros Con la confianza Que tenemos ya Como si nos conociéramos De toda la vida Porque todos estamos En lo mismo Pues entonces Yo creo que eso Podría ser un tema Interesante Aunque sea más personal Temas de recursos Y tal Podemos organizar Otra charla Cuando queráis Para hablar de De lo que queramos Para hacer una charla Como esta Se organiza De manera muy sencilla Pero a lo mejor A nivel emocional O a nivel personal Pues esto No sé No nos atrevemos Muchas veces A contarlo Y yo creo que Que estaría bien A lo mejor Ya repito Que a mí me pasaba Nosotros éramos Cinco hermanos Y el resto de mis hermanos No tenían ni idea Prácticamente Del centro Donde estaba Mi hermano Con discapacidad Pero bueno Mira Como yo Como yo os he contado Es verdad que al principio Cuando fallece Mi madre Luego mi padre Bueno pues tú vas tirando Un poco de todo esto Son tres hermanos Y hay otros tres detrás Entonces Es verdad que yo Al principio Me costó mucho No O sea Ver que nos implicaban Ya no digo igual Pero bueno Más implicación ¿Vale? Como por parte De mis otros hermanos Es verdad que al principio Me costó Me costó Y me dolía Y me escocía Y todavía me sigue escociendo Pero ya no por mí Porque yo soy muy feliz La ruta Y el camino que he tomado Que gracias a mis hermanos He conocido Otro mundo Otra forma de ver las cosas Y de verdad que me han aportado Un montón Que tengo una gran responsabilidad Sí Que la llevo con Genial Pero digo que de verdad Que también Que a veces es un poco Cuesta arriba Pues sí también Evidentemente hay problemas Pero es verdad que ya he aprendido A asumir el grado De implicación Que quiere tener cada uno Que a mí lo que me da pena Y si en algún momento Me entra esa rabia Y ese coraje Es por eso Porque a mi hermano Miguel A David A María Están deseando estar Con cualquiera de sus hermanos No tienen a sus padres ya Entonces ver esa a veces Distancia por parte de otros hermanos Me duele más que por ellos Que ya que por mí Porque yo creo que tomo Tanto las riendas de todo esto Que yo creo que si se pueden tirar ellos No les dejo Les digo Quitan de aquí medio Que no sabéis lo que estáis haciendo ¿Sabes? Eso también puede pasar Elena Sí Pasa Pasa Te digo que a mí precisamente Ya se acostumbraba A manejar tú la situación Que cuando alguien interfiere un poco Dices tú ¿De qué estás hablando? Que no sabes lo que estás hablando Bueno es que Claro No pueden saber lo mismo Porque no se ocupan Y lo que dice Néstor Yo lo he oído en más ocasiones Que no saben casi Dónde está su hermano Dónde está Efectivamente Y yo como digo Yo sé las 24 horas del día Dónde está cada uno de ellos O sea De lunes a domingo Así de claro Y luego Yo siempre digo que Si no tenemos problemas Evidentemente Claro que tenemos problemas Y yo creo que Ya no solamente a nivel emocional Sino a nivel Lo que estamos hablando De recursos A nivel económico Hay cosas que todavía Me rechinan mucho los dientes Y me gustaría saber En qué situación Están los otros hermanos Que no es porque yo tenga tres Es porque Yo lo individualizo Sabes La situación de los recursos De la situación económica Y todo eso Y me da igual Que sea uno Que sea tres Pero es que no le oigo A los hermanos Si tenéis los mismos problemas Que tengo yo O que tienen mis hermanos Para poder acceder A los recursos A sus necesidades A sus apoyos Es que yo no os oigo Nunca a nadie decir nada Parece que la única Que tiene problemas En ese sentido Soy yo No Elena Yo creo que todo el mundo Tiene problemas Lo que pasa es que Hay situaciones distintas Si todavía tienes padres Por ejemplo Que es mi caso Pues yo creo que La situación económica La tienes un poco Todavía La tienen ellos ¿No? Un poco asimilada Pero es que el día Pero es que el día que nos toque Pues estaremos Como te pasa a ti Y lo bueno es esto Que tú Nos pones En Eso ya De lo que puede pasar Lo que me indigna Que estemos hablando Tanto de igualdad De igualdad ¿Y por qué los recursos Ellos con lo cual pagan Pagan más por sus recursos? Y claro No llega Porque a mí no me llega Las prestaciones de mis hermanos No les llega Y si no estuviera yo ¿Qué pasa? ¿Y por qué? ¿Por qué esa discriminación? ¿Por qué esa desigualdad? ¿Por qué no tenemos que consentir? No, no Es una lucha Ya no estoy hablando Solamente de que yo tenga La implicación de poner dinero Sino que ellos mismos No tienen para sí mismos No, que es una Al final es una contradicción ¿No? O sea que tienen La ayuda directa Y por eso mismo Como se la contabilizan Pues les cobran más Por los servicios ya Sí, sí, sí En ese sentido Vamos Es que tenemos que estar Es que es una lucha De los hermanos Y hay una ley Hay una ley De dinero de bolsillo Pero claro Tampoco Tampoco sé eso Si tú tienes las plazas De una manera o de otra Tampoco O sea siempre Por todos los lados Y ya te digo No estamos reivindicando Un derecho de igualdad Así de claro Bueno Igualdad Igualdad Y por arriba Yo estoy de acuerdo Es verdad Que económicamente No llegamos Yo no No tengo recursos Para atender A mi hermana Llevo a mi madre Hace siete años Que falleció Y mi O sea A mí no me le digo Pero bueno Estamos haciendo Lo que podemos Pero también quería decirles A los que tienen Más hermanos Y que es verdad Que yo creo que es más A valorar La situación De ustedes Que aún teniendo Porque a veces Yo sé de hermanos Que tienen incluso Problemas a la hora De hacerse cargo Del hermano O de los hermanos Que tienen discapacidad Pero cuando Los que no tenemos hermanos La soledad También es dura Porque Yo no puedo Cargar a mis hijos Con el problema De mi hermana Ni Y tampoco creo Que sea tan justo Al marido Porque al final Y claro Y yo a veces Cuando hablo con otro hermano Y me dice Porque mi hermano Este Porque no me viene Porque no sé qué Digo Por lo menos Ahí te desahoga Aunque no tengas La ayuda Después Pero Yo creo que A algunos Cuando no estemos Las que estamos O a lo mejor Algunos del hermano Que está detrás Pues a lo mejor Se pone delante Pero cuando no tenemos A nadie Pues Más complicado Bueno yo por lo menos Lo digo Yo no sé Los demás Pero yo a veces Me he sentido Muy sola Entonces es muy complicado Salir adelante Y la verdad Que en casa Muy bien Mis hijos Pues han nacido Con mi hermana Quiero decir Que no tengo Pero ya no es cuestión De mi entorno Sino de mí Que yo me cuestiono Si tengo El derecho A A complicar la vida Un poco No digo que A fastidiar Porque no es verdad Pero si a complicar La vida un poco A mi entorno Más cercano Entonces cuando tenemos Hermanos Nos vemos en la misma La misma línea No pero no es igual Porque tú tienes hermanos Y tu hermano Están en la misma línea Que tú Pueden ayudar O no pueden ayudar Pero igual Igual como dice Elena Dan un paso atrás Entonces ya no están En la misma línea Yo lo sé Yo lo sé Pero Elena dice Tengo hermanos Y no están Vale Y ella ha tomado Esa decisión Eso también Que hace sentido Soledad Claro Y pues mira Esperanza De verdad Esto es un sitio Un camino De verdad Para compartir Y ayuda mucho Y ayuda mucho Y sirve de mucho Se aprende Y ayuda muchísimo De verdad Poder compartir Una pregunta Llega para pagar Los servicios No les llega Con lo cual El pantalón Las cuchillas De afeitar O la colonia Se hace comprar Están Están En pisos Tutelados Y en centro De día Efectivamente Vamos que hasta Hace dos años Porque da igual Que me lo plante Como me lo plante Yo hace Hasta el año 2020 Mis tres hermanos Vivían en casa Intentábamos Proporcionarle Los apoyos Que necesitaban Unas horas Era yo Otras horas Ayuda a domicilio De ayuntamiento Por la mañana Pero si cogía El servicio De por la mañana No podía escoger El de por la tarde Luego cogía La persona Por mi cuenta Al final El proyecto De yo en mi casa A mí Me rechinan los dientes Porque yo lo he intentado Con mis hermanos Pero es que claro Como son necesidades De apoyo Diferentes Porque cada uno De una manera Al final no llegábamos No llegábamos Siempre es el problema Este Desde luego Yo he intentado Que mis hermanos Estuvieran en su casa Iban al centro de día Y que no tuvieran Que ir a ningún servicio Residencial Pero a mí Se me escapaba De las manos Mi hermano David Lo tenía con 150 kilos Porque yo lo podía Contrarle Y ya lo comía Claro Yo he pasado ahora De tener la tranquilidad Que tengo De que ahora Están atendidos En mi ángel y David Que son los que más Necesidades de apoyo Están ahora En un piso tutelado Pero he pasado Otro problema también Ahora tengo mucha tranquilidad Porque están muy bien atendidos Están contentos Están bien Van a su centro de día Van a eso El fin de semana Bueno he conseguido Rescatar un poco A los hermanos Para que compartan Un fin de semana Con sus hermanos Bueno Las cosas han ido bien Pero claro Llega un momento Que asumo Las circunstancias Asumo Pero llega un momento Que me agobian Que se me escapan De las manos Y en este caso Es la situación económica Mis hermanos Tienen dos prestaciones Pero para el centro de día Y servicios presenciales No les llega Y además cuento el caso Porque al vecino De al lado Que tiene a su madre Que también le cobra La presión de orfandad No le cuenta La prestación por hijo a cargo Y no paga nada Por el servicio De centro de día Yo a mis hermanos Para comprar unos playeros Tengo que mirar Que sean de 20 euros Y a ese vecino Que tengo ahí al lado Su madre le compra Los playeros de 150 Porque puede permitírselo Entonces Sigo diciendo Que estamos dejando pasar Una desigualdad Una injusticia Pero ya no hablo Por lo que yo aporte Sino por qué Que pasa con esas personas Que no Tienen un respaldo detrás ¿Qué pasaría Si mis hermanos No tuvieran a su hermana detrás? A su hermana Y a mi marido Evidentemente Que yo estoy casada Y a mi marido Siempre está a mi lado Siempre Pero es que somos nosotros Esto se ha callado Se ha dejado correr Y es que tenemos que seguir peleando Por todo esto Es que tenemos Tenemos que reclamarlo Desde luego que sí Elena Sí Y claro Esa realidad La realidad Que cuentas tú Elena Ya ha salido En más de un En más de una reunión De la red Y todo Es verdad De borraja En muchas comunidades autónomas Pasa eso En la nuestra Y en general pasa El papel del hermano Cuando asume el rol de padre Por decirlo de alguna manera Claro No es lo mismo Las prestaciones no son iguales Es que ni tan siquiera A lo mejor te consideran familia Ni tan siquiera Hay conciliación Yo a lo mejor Cuando estaba mi hermano Mis padres podrían conciliar perfectamente O yo con mis padres Y sin embargo Con mi hermano No Es un problema que existe La consideración de hermanos En este caso Como un núcleo familiar Es complicada Yo reconozco Que no he leído La nueva ley de familia No sé si alguno de vosotros La ha leído Mira Vea por ejemplo Vea sí Qué consideración La tengo para leerla Podemos tener ahí Los hermanos En esa nueva ley de familia No solo a la hora de recursos Sino a la hora de conciliación O se nos sigue excluyendo Yo creo que la nueva ley de familia Que está ahora mismo En el congreso Yo creo que en general Es un avance Para todas las familias Para todas Porque Da mucho más pie La conciliación De toda la familia Permite Si se aprueba Tal como está Pues permisos Por ejemplo Se amplía el concepto De familia Y demás Plena inclusión Lo que ha hecho Ha sido leer la ley Ha ido haciendo Aportaciones Algunas ya no las han aceptado Y también hemos pedido enmiendas Por ejemplo Enmiendas hemos pedido Que en algunas partes Se habla De las funciones De los hermanos O parientes En segundo grado Que seríais vosotros Y ahí entra Pero nosotros Por ejemplo Hemos peleado Que también ponga O por afinidad Para que entren los cuñados O sea La ley en general Está bien Luego dependerá De cómo se desarrolle En concreto Las ayudas Las prestaciones Y todo eso Pero nosotros Hemos hecho más aportaciones Para que El concepto de familia Sea extenso Y no sean solo Los hermanos Y hermanas Sino también Un cuñado O una cuñada Pueda pedir permiso O pueda acompañar O pueda hacer ciertas cosas Pero esta ley Por ejemplo Para que veáis Un ejemplo Considera que si Hay un grupo De estudiantes Que viven juntos Y uno cae enfermo Un compañero de piso Podría acompañarle A una hospitalización Por ejemplo O sea que Incluso los compañeros de piso Cuando vives fuera De un sitio O uno tiene Familia cerca Podría asumir Digamos Como una familia extensa No sé si lo quitarán Quedará O no O sea cuando esté aprobada Si queréis Lo que podemos hacer Es una charla Para explicar La ley de familias Y qué impacto Puede tener en los hermanos Eso lo podemos hacer Sí Pues sí Es bastante interesante Sería muy interesante Y yo tomo nota Porque lo que dice Elena Que a mí Elena Siempre la escucho Muy atentamente Lo que dice Elena Creo que a lo mejor Podía No os garantizo Que se vaya a hacer Pero podemos proponer Un estudio Cuando además apruebe La ley de familia Y demás De las diferencias Que hay en el impacto De la discapacidad Cuando vive o depende De los padres Y cuando vive o depende De un hermano Eso lo podríamos No sé quién lo va a hacer Ni de dónde vamos a sacar el dinero Pero lo podríamos plantear Como una investigación Yo creo que es algo Un tema Muy interesante A mí me suena Que ya se había hecho algo En tiempos Hermanos Yo no lo conozco Si lo tenéis El impacto económico Que tenía para los hermanos Cuando no estuvieran los padres Porque es a muchísimos niveles Aparte de recursos Es que eso Lo del concepto Yo no lo he visto Si lo tenéis A nivel de hermanos No Yo creo que lo he visto A nivel de familias A final de fe Si el coste De los servicios públicos La idea de dependencia Pero a nivel de hermanos No Yo creo que había Un estudio americano Que en la moción Que en teoría Presentaremos al Senado Parte de Parte de esos Se había hecho Algo Algo me suena A ver A lo mejor no al concreto Y no en España Pero sí que tenía Mucho más impacto Económico Cuando los hermanos Pero es un abstracto O sea Yo lo miro Yo miro lo de la moción Lo de la moción Es que Un diputado Era O senador No me acuerdo Senador 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 de Extremadura Se puso en contacto Con nosotros Para presentar en el Senado Una moción En favor de los hermanos Y hermanas De personas con discapacidad Todavía estamos esperando Que yo creo Que el momento es difícil Vale Pues yo miro ese estudio Néstor Yo me comprometo A mirar ese estudio Y os digo Pero sería concretarlo En España Es decir Incluso si se pudiera Por comunidades autónomas Porque claro En Castilla y León Hay un copago En Madrid no En Madrid los servicios Son gratuitos Claro Efectivamente Y apoyada por entidad Y con la gerencia de servicios sociales Y era inviable Elena Es que lo de Augusto en mi casa Es justo al revés Es para ahorrarse dinero La administración Pero perdonarme No las familias Perdonarme ambas dos El proyecto en mi casa Probablemente Mucha de la gente Que está conectadora Ni lo conoce Claro es que Por eso precisamente El nombre lo dice todo Eso para otro día Lo del proyecto en mi casa Para otro día Ni a gusto en casa Y tal Es que Si nos juntamos 17 comunidades autónomas Cada una Cada comunidad autónoma Tiene una realidad Probablemente completamente distinta Pero fijaros De las trabas Que yo al tener tres hermanos Son circunstancias diferentes Vamos a ver Tengo a María Una persona con mucha más autonomía Que está en empleo y demás Yo conozco Lo que es el asistente personal Bueno pues evidentemente Mi hermana No le daban grado De discapacidad O sea No le daban de dependencia Por dos veces lo solicité Dos veces denegado Y cuando la incapacito legalmente Automáticamente me dan el grado 1 Ya puedo solicitar la ayuda Para asistente personal Pero bueno Pero bueno ¿De qué estamos hablando? Ya pero bueno Y ahora viene el cambio de la ley Claro Ahora le quitan dependencia Y la quitan en todo Ahora todo Y como se sabe abrochar un botón Pues ya tiene capacidad No hay que apoyar para nada Claro Entonces yo creo que todavía Tenemos muchas cosas Por las que pelear chicos Hay muchas desigualdades Y ya digo Ya no solo por La fatiga que pueda tener yo Sino por los derechos De mis hermanos Pero también nos estamos olvidando Del deterioro que sufre la persona Por su periodo vital Que tampoco se tiene en cuenta Entonces Mi hermana misma Yo solicité que se valorara otra vez Porque la valoración que tiene Es del 2002 O algo así Y me la denegaron No me la han vuelto a valorar O sea que no lo actualizan Quieres decir Bueno si lo actualizan Pero cuesta Y yo sé de caso Que la valoración de dependencia Hablas Esperanza Sí Mira yo tengo Yo conozco un chico Que tiene una discapacidad intelectual Media En su momento Cuando tenía 20 años Pues después le dieron dependencia Y se No sé Siguieron valorándola De la misma manera En este momento Sufre Parkinson Y no se le ha cambiado O sea Él no tiene La autonomía Que tenía Que tenía una autonomía ¿Se ha solicitado La revisión? Se ha solicitado Por dos veces Y las dos veces Se le ha denegado Joder Eso también Es una cosa Tener en cuenta Porque todos Vamos Envejeciendo Y gente Que es En su momento Claro Sí Es cierto Que Perdona Yo comentar Una cosa Muy brevemente Que veo que estamos aquí De diferentes comunidades Y lo que Lo que es lamentable Y un despropósito Que Y que se ha dicho Hace unos momentos Es que cada una Se hable De una forma Diferente O sea Eso A quien se lo cuenten No se lo cree Que en unos sitios Hay unos servicios En otros Hay otros servicios En unos estén Estén contemplados Para su gratuidad En otros No sean gratuitos O sea de copago Las distintas Valoraciones Perdón Los distintos Varemos que hay Para valorar A las mismas A las mismas Patologías Y las mismas personas O sea Esto Bajo mi punto de vista Es incomprensible Incomprensible Y que no tiene Ningún sentido Que lo único que hace Es evidentemente Perjudicar al colectivo Bueno es que son Derechos básicos Que deberían Eso Ser Elementales Para todas Para todos los ciudadanos De un país Y debemos de intentarlo O sea Esto no se puede quedar así Yo creo que tenemos Que unirnos Tenemos que pelearnos Tenemos que trabajar Sobre ello Habrá que crear un documento Ver esas diferencias Y hasta que aquí Está plena La conferencia Que son los que pueden transmitir Todo lo que está sucediendo No podemos permitir Estar sin justicia Claro que sí Estamos todo el día Hablando de derechos De igualdad Estamos hablando De discriminación De no discriminación Y estamos dejando Lo nuestro de lado Elena es que Es que estás dando También una clave Es que la red Es para los hermanos De las personas Con discapacidad Para nuestras cosas Nuestras preocupaciones Y eso Y ocupaciones Entonces claro Es un problema nuestro Lo de la integración La igualdad fenomenal Para nuestros hermanos Por supuesto Que para eso Estamos también Nosotros aquí Para luchar por ellos Pero la red Es un poco Para recoger Nuestras inquietudes De los hermanos De O sea Nuestras O sea Que no se puede escapar De esa Porque como siempre Has dado en el clavo Oye Según estábamos hablando De esos hermanos Que están un paso más atrás O quién se pone al frente Ojo No voy a evitar Mirar a Patricia Almudena Y ojo Que bien El estar dos Hermanas No sé si hay más detrás Que podáis decir Cularito Haga un paso atrás Pero qué bien Y qué tranquilidad El que Aquí estamos las dos Aquí También hablo De Toño De Toño y de Gema O sea Cuidado Que madre e hija Estamos aquí Las dos presentes Yo creo que eso Da una tranquilidad No sé Patricia Almudena Sí Totalmente de acuerdo Yo cuando os oí hablar Pues lo pensaba Cuando mañana Le contemos a mi madre Que es lo que hemos estado Hablando aquí Y demás Y decirle Bueno Pues la verdad Que suerte Que papá y tú Pues nos lo habéis dejado Muy No sé Muy hecho Y nos lo habéis metido A todos Somos cuatro hermanos La pequeña es Laura La persona discapacitada Y los otros tres Estamos todos a una Mi hermano no está Pues porque tiene trabajo Hijos Y bueno Nos hemos metido Hoy Almudena y yo Y a informarnos A conoceros Y todos con mucho interés Y con la misma ilusión Por echar una mano a Laura Siempre Y bueno La verdad Que una suerte Que ese tema es así Otros pues tenemos que mejorar Y aprender Y da gusto escucharos Y las inquietudes que tenéis Pues cosas que a lo mejor Ni nos hemos planteado Lo otro está un poquito Más fácil en mi familia Pero habrá un montón de cosas Que tenemos que mejorar Así es que Bueno Fenomenal Gracias por todas las aportaciones Y nos abrís Mucho campo ¿No? El tema económico Pues mi padre falleció Con la pandemia Entonces vive mi madre Y tampoco es un problema Claro Se encarga un poco más ella Pero poco a poco Pues empieza Empezará a ser un problema ¿No? Nos interesa muchísimo Ni nos lo habíamos demolido Por lo menos Ni me lo había planteado Pues Y es que además Meternos aquí Y saber de todas vuestras Vuestros avances Y las necesidades Que van surgiendo Y lo que vosotros sabéis Que nos va a hacer falta Véis por delante Y nos ayudáis mucho Y es que además Lo que pasa con el tema económico Yo no hablo solamente De los problemas económicos Es lo mal que te hace sentirse A uno personalmente Cuando no llegas O cuando te quejas De que tienes que poner O sea también A nivel emocional Hace daño Ese tema ¿Sabes? Yo digo que a veces Me daban miedo Como no comentaron Lo digo Lo que pasa Debo ser la única Que tengo problemas económicos Problemas O mis hermanos Los amigos Que hay problemas económicos Ya te digo Y es que hacen daño También a nivel emocional Porque tú quieres llegar Y quieres alcanzar Y quieres Pero Y darles lo mejor Y que también tienes tu vida Tienes tu pareja Hay muchas cosas Que es un puzzle Que hay que encajar Muy bien encajadito Totalmente Te explicas de lujo Y vamos A mí me lo has dejado clarísimo Gracias Muy interesante Gracias Patricia Mira Una cosa Que bueno Que a lo mejor Pues ahora no lo habéis planteado Pero puede que Que os llegue el momento Yo por ejemplo Mi padre murió en el 18 Con 94 años Pero desde el 2017 O 16 Ya tenía yo La tutela de mi hermana Porque claro Él ya no podía hacer Las gestiones Ni de Todo ¿No? Y Y eso es otra cosa Que bueno Que se puede hacer A mí me lo ha conseguido La trabajadora de familia De mi asociación Porque Me comentó Yo no sé Si eso será verdad o no Pues cuando ella me lo comentó Porque no lo he No lo he tenido que ver Que si Y esperar O sea Que si mi padre Era el que tenía La patria potestad Que ahora ya no existe Eso Y fallecía Pues la pensión De mi hermana Se paraba Hasta que no se gestionara La herencia Y todo Y se nombraba un tutor Y todo ese lío ¿No? Entonces me aconsejó Dice Vista de que tu padre Ya está tan Que no puede salir De casa Que no puede hacer gestiones Y cosas Pues Pues eso Pide la tutela Y entonces pues Lo hicimos así Y la verdad Que después Mi padre murió Y todo ha seguido Su rumbo Que bien Muchas gracias Hemos hecho Hemos hecho El relevo Institucional Como decimos nosotros Ala Sin ningún problema Perdóname un momentito Nada Un segundito solamente Yo sí que me he planteado Como ha dicho ahora la compañera Que el tema de la tutela Porque ahora Bueno Falta mi padre Mi madre ya está muy mayor Y bueno Tiene muchos achaques Y demás Y entonces Pues eso No tengo la suerte De poder contar Con mis hermanos Ni creo que la vaya a tener Yo eso ya es algo Que he asumido Que al principio Me cabreaba Igual algún día Me sigue cabreando Pero es algo Que he aceptado Simplemente Y ya No me cojo esos rebotes Que me cogía al principio Que me preguntaba ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todos los días Ya lo he aceptado Lo llevo lo mejor que puedo Y ya está No hay más Y sí que me he planteado En algún momento Que tengo que mirar El tema de la tutela O sea que si Podéis decirme Por dónde puedo empezar a mirar Os lo agradecería un montón O si en la web Hay algún tipo de información Similar o relativa a este tema Pues indicádmelo por favor Y le bichearé En cuanto tenga un minuto Es un temazo Yo te diría Primero Olvidaros de la tutela Ya no existe La tutela ya no existe Entiendo que tú estés preocupada Porque tal Pero la tutela ya no existe Ahora es curatela representativa Etcétera Hay otras dos figuras Yo te diría Eso es la curatela Eso es En la página web De Plena Inclusión Hay mucho sobre eso De hecho hay un vídeo O un par de vídeos Que tenemos Que hicimos la red de hermanos Precisamente Con un experto jurista En todos estos temas Que los puedes ver Cuando te parezca E independientemente de eso La Federación de Madrid O en este caso Plena Inclusión Tiene asesores jurídicos Que te pueden asesorar En cualquier momento Poniéndote en contacto con ellos Tu asociación Donde va tu hermana Pues en cualquier momento Seguro que te ayudan Pero que en Plena Inclusión Hay mucho Hecho sobre el tema Y cuanto antes Evidentemente mejor Ya no es como decía Toni Que la tutela En tiempos Ahora ya no Ahora ya ha cambiado todo Mucho Son apoyos puntuales No se puede tener lo mismo Que era antes Pero que vas a encontrar Muchísimo Muchísimo para eso Y si no Aquí está la red Para apoyarte Porque yo te puedo mandar Si quieres Los enlaces A esos vídeos Etcétera Incluso documentación Tenemos powerpoint Sobre esos A mí me escriben Y yo te lo mando Todo lo que quieras Si pues Si me dejas tu correo Te lo agradecería un montón Y te agradecerías Está en el chat Vale pues Lo he puesto en el chat Tanto mi correo Como mi teléfono Para lo que queráis Sobre todo Perfecto Mónica Una pregunta Dime Dime Hablando de esta nueva ley Tan maravillosa Que parece ser Que hay Sobre la tutela Y estas historias Creo que dijiste Que era de aquí De Madrid Alcomendas Sí, 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 sí Bueno pues A ver Hay una abogada Que trabaja Para Plena Inclusión Que se llama María José Ruano Que te podrá Te podrá asesorar Porque es especializada En estos asuntos Por si te interesa Perfecto Perfecto Pues la buscaré Buscaré a María José Ruano Me lo voy a apuntar Ahora mismo Sobre todo Sobre todo Yo creo que Por tener la información Luego el momento Que vaya Siendo Porque Por ejemplo Patricia Almudena Bueno pues ahora De momento Pero para más adelante Es que tener la información Es Básico Más adelante Tomaremos decisiones Y tal Pero el ir conociendo Estas experiencias El ir sabiendo Qué le ha ocurrido A otros Qué inquietudes Va teniendo Elena Que ya no están Sus padres Que es la que A lo mejor El día de mañana Yo tengo las mismas Este tipo de charlas De conversaciones De café Es lo que Es lo que dan Y He de decir Que egoístamente A los que estamos Un poco en la Organización De cosas de la red Nos dan muchas pistas De que charlas Formativas Son las que nos interesan Así que Bueno es que esto De la curatela Y de las herencias Y todo eso Es un temazo Que no se acaba Que ha habido ya Un montón de charlas Y Y hay cantidad De cosas Que no se terminan De resolver Por la administración Y de Cosas que rechinan Y de incongruencias De hecho Disculpar Tengo que ir a dejar A mi madre Y a mi hermana Porque ha habido A una asociación A una charla Sobre Curatelas Así que Os tengo que dejar Porque me estáis quedando Mi madre tiene coche Mira El otro día El otro día El otro día Vi un texto Yo De una notaria Que hablaba Sobre La La herencia Y la Desheredación O no sé qué No sé cuánto Bueno pues Al final me he puesto En contacto con ella Amabilísima Un día Un día WhatsApp Y claro Le he tratado El tema De Bueno De un hermano Que tengo yo Nosotros somos cinco Contando a mi hermana Con discapacidad Y uno de ellos Lleva 40 años Perdido Perdido Que no Que no quiere saber Nada de la familia Ni de su hermana Entonces pues ¿Qué se podría hacer ahí? Y la verdad Es que Muy Muy Y son temas Pues exactamente Que se hablan de eso De la herencia De la De esta ley Ahora En mi caso Pasa lo mismo También Tenemos un hermano De esas características Entonces Bueno pues Pues sí Me gustaría saber Muchas cosas La verdad Saber tu melón Ahora aquí Y enorme Pero bueno Se irá cerrando Poco a poco La verdad No sé Como estás haciendo Mil cosas No sé si te has dado cuenta Pero Paloma Te ha dejado tu teléfono Y te pone en el chat Que te pone en contacto Con María José Ruano Es que no quería molestar Perdona Pues Se lo agradezco un montón No sé cómo acceder Ahora al chat Imagino que como se quedará La charla grabada En el Zoom Ahí lo podré ver Todo El chat No lo vas a poder ver Mónica Dime tu teléfono Mónica Mónica Dime tu teléfono Que acabamos antes Dale tu teléfono Mónica Tiene el micrófono Apunta porfa Dime Vale 636 Sí 25 Sí 00 Sí 17 Vale Ya está Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y oye por cierto Veo que Isabel Ya aparcó Le ha dado tiempo A cambiarse Le ha dado tiempo Estar cómoda Por favor Qué máquina Hola Hola Isabel Ay he tenido un día muy largo La verdad Hola Isabel Pero no quería perderme Escucharos Que siempre es muy interesante Escucharos a todos Eh No sé Bueno A los que no me conocéis Yo ya llevo un tiempo En la red también Soy de Vigo Y Solo os voy a hacer una reflexión Porque una cosa que os he oído hablar varias veces Es de cuando hay varios Aunque cambie de tema radicalmente Y me pase de los temas legales Pero me voy a algo que habéis reflexionado varios ¿No? De esto de Cuando somos varios hermanos En mi caso somos ocho hermanos Y bueno Como comprenderéis en ocho La cosa da para mucho juego Pero Yo a veces pienso Que Que sí que Puede ser un objetivo De los que sí estamos implicados Eh Sin portar Evidentemente Manejando los tiempos de cada uno Pero si Hablamos de plena inclusión Pues la inclusión Eh También A mi modo de ver Es conseguir que Que Dentro de la familia Todos colaboren en esa inclusión No sé si me estoy explicando ¿No? A mí Eh Claro Cada uno Tiene sus circunstancias Y Evidentemente a veces Pues hay actitudes Que no No está en nuestra mano cambiar Pero lo que sí está en nuestra mano Es Eh Facilitar Esa inclusión Yo lo dejo ahí Como reflexión Porque a veces Nos empeñamos en la inclusión En la sociedad Y Y nos olvidamos de que también Porque nos afecta mucho emocionalmente Que lo habéis dicho varias veces Evidentemente Nos duele Nos Nos irrita Pasamos por todas las fases Desde la fase del cabreo A la fase de Aceptar que cada uno Es como es Pero creo que es una Un objetivo Que tampoco podemos perder Eh Nosotros dentro De nuestras propias familias ¿No? El que El que todos Estemos Estemos implicados Y ahora lo segundo Que os voy a decir Que es la parte En la que yo no quiero esperar A que se mueran mis padres Para tener claro Eh Todos estos temas De los que ya estáis hablando ¿No? Y no quiero Tampoco Eh Esperar Y creo que como yo Hay mucha gente Que justo habéis hablado Muchos de los que sí Ya tenéis esa responsabilidad Económica O esa Pero Os transmito lo que yo siento Que creo que también le pasa A otros hermanos ¿No? No quiero esperar A que sea un imperativo Eh El atender a mi hermana O el estar Mi hermana tiene altas necesidades De apoyo No es una persona Pues no quiero esperar Bueno De hecho No espero Y eso es lo que le transmito A mis hermanos Tengo otra hermana Dentro de esos ocho Que también Está muy muy implicada Como yo Pero los otros Y yo les repito No esperéis No esperéis A conocer la asociación Porque como ya faltan Nuestros padres Nos queda otra No esperéis A implicaros en la vida De lo que hace O no lo hace O no hace en la asociación Bueno A mí eso me preocupa Me preocupa Que hay hermanos Que creo que es Parte de nuestro objetivo Y de nuestra labor Y ya me callo Sí Estoy totalmente de acuerdo contigo La verdad Me lío hablar Completamente cierto Completamente cierto El hecho de De acercarnos a la entidad De conocer la entidad Para que el día Que eso ocurra Que nuestros padres falten Ojalá Tarde muchísimo En ocurrir Pero para que ese día No sea un Hola No conozco nada De todo esto Entonces El acercarnos a la entidad El ir conociendo El conocer a otros hermanos Para también En esos momentos Apoyarnos En otros hermanos En esos hermanos De los que nos hablaba antes Cristina Que no son de sangre Que no son de sangre Que son de afinidad Que también tenemos Que estar ahí presentes En todos los momentos Yo creo Que con el café de hoy Hemos abierto Muchísimos melones Como decía antes Néstor Han surgido temas Muy interesantes Que pueden ir dando cabida A futuras charlas O futuros cafés Porque no todo Tiene que ser En formato Charla Gran ponente Que nos cuenta Al final Los que sabemos Muchas veces Somos nosotros Entonces Para algunos temas Este formato de café Yo creo Que es ideal Incluso Que hermanos Que ya hayan pasado Por ciertas experiencias Sean Esos hermanos Los que nos puedan contar Porque Traer a un abogado Que nos cuente Cómo está la ley Nueva Pues es Es estupendo Pero y que sea Un hermano Que ya Está en ese proceso El que nos cuente Su visión Vamos Me parece ya brutal Entonces Yo creo Que ya a la hora Que estudiamos Yo de los tres Estoy en un proceso De cambio Tú estás en un proceso De cambio Exacto Es que Elena Tiene para Vamos Para contarnos Pues Elena El próximo café Lo llevas tú Y hablamos De lo que quieras Muy como me dejéis Pero yo creo Que sí que Pues podíamos ir cortando Por la hora que es De cada día Que se vaya a cenar Yo creo que es ideal Que parece que nos quedamos Con ganas de hablar De hecho Hay gente que ha intervenido Muy poquito Una vez Casi dos veces Que les hemos dejado hablar Entonces Creo que es un éxito Hoy ¿Cuántos nos hemos juntado A tomar café? 20 personas 24 He contado yo En algún momento Me parece maravilloso Que casi no hemos tenido Que casi no hemos tenido tiempo Ni de presentarnos Todos Esto significa mucho Significa mucho Significa que tenemos ganas De juntarnos De hablar Y que al final Tenemos las mismas preocupaciones Yo creo que es El espíritu Total de la red Lo que yo vi Cuando entré Es esto Este dinamismo Que todo el mundo participa Que todos Nos sentimos escuchados Que coincidimos En unas cosas Que en otras aprendemos Creo que este es El espíritu De la red El éxito de hoy Es que La mitad La mitad Son prácticamente Los que han entrado Por primera vez Entonces Pues el llamamiento Ha dado su resultado Claro que sí Pues bienvenidos a todos Mónica Paloma Yo voy un poco más allá No se trata solo de compartir No se trata solo de conocernos Se trata de conseguir algo Y eso es lo que quiero Que sí, Elena Que peleemos Por las cosas Que está muy bien Que compartamos Que está muy bien Que aprendamos Pero hay que pelear Por supuesto Claro que sí De acuerdo Aquí De aquí a la lucha Total Así que Oye Atentos A las redes sociales A los whatsapp Que nos manden Bea Porque de ahí Van a surgir Futuras quedadas Futuras momentos En los que compartir En los que luchar En los que Liderar todo esto Del grupo de hermanos Y la red de hermanos O sea que Atentos Miguel Otro puñado Tenemos por ahí Hola Miguel Y las pastas Y las pastas No Ya ni café Ya Ya se acabó Oye Que se han bebido Tu cerveza Yo creo José Miguel La respuesta es Sí Así que nada Pues Muchísimas gracias Por venir Por compartir Con nosotros Esto ratito Y Que nos vemos En la próxima quedada Que se nos Ocurra Así que Estamos deseándolo Las orejas abiertas Para ver Qué es lo que Lo que nos hace falta A todos ¿Vale? Ya vamos Coincidiendo Muchas gracias De verdad Escribir un WhatsApp Y que os metan las listas De distinción Por ahí tenéis Correo y teléfono También Sin problema Claro Adiós Sí lo acabo de ver La reunión La reunión Yo lo siento Que llega un poquito tarde Pero solamente Quería aportar un poquito El agradecimiento Porque Porque me parece Una iniciativa muy buena Y solamente El hecho de escuchar gente Que tiene en la cabeza Las mismas cosas Que nosotros siempre tenemos Ayuda un montón La verdad Claro que sí Pues Marta Cógete los contactos Y nos vemos En otras ocasiones De verdad Espero que sí Como le comentaba Néstor Me ha pillado De mudanza Todo esto Y luego la verdad Es que no No he recibido Nada más Desde que Desde que Entré en contacto Con vosotros No había recibido Ningún email Hasta esta reunión Pero ahora ya voy A escribir a Bea Para que me pueda añadir Ahí en los grupos Exacto Perfecto Marta Pues un abrazo De verdad Cuidaros Adiós Y buen momento Susana Cristina Muchas gracias Gracias Miguel hasta luego Cuidaros mucho Igualmente Bueno Cristina Pues también Cristina López Un besazo para ti también Gracias Raquel Muchas gracias Cuidaros Cuidaros muchísimo Venga Chao